Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Fluyendo en mí Bienvenidos queridos hermanos en esta tarde En esta hora de la misericordia Para unirnos con Jesús En esta bella devoción Que él mismo dictó a Sor Faustina En esta hora en que él derrama su fuerza Su gracia, su misericordia Sobre todos nosotros Vengamos delante de él con plena confianza Entreguemosle Todas nuestras luchas Todos los obstáculos que estamos encontrando en el camino de seguirlo Encomendemos en esta tarde a nuestras familias A nuestros seres queridos Amigos A todos aquellos que llenan nuestra vida De momentos y de recuerdos maravillosos Pero también encomendemos aquellos que Son para nosotros piedra de tropiezo Aquellos que Nos generan Tantos sentimientos adversos Pidamos al Señor por todos Pidamos por la iglesia Encomendemos A nuestros Pastores Al Papa Francisco A nuestro Obispo José Miguel Encomendemos a nuestros sacerdotes Oremos por todos Para que La misericordia de Dios Se manifieste grande Su poder Se manifieste maravilloso Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Expiraste Señor Y una fuente inagotable De misericordia Se abrió para el mundo entero Oh misericordia infinita En ti confío Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Señor Jesús, en esta tarde nos unimos a ti para pedir la misericordia de nuestro Padre del Cielo, necesitamos de esa misericordia para liberarnos de aquellas faltas y pecados que no permiten que la obra de Dios se lleve a cabo en toda su plenitud en nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a perseverar en nuestro camino de conversión, ayúdanos a perseverar en nuestro propósito de vivir la voluntad del Padre, enséñanos tu obediencia para seguir siempre su camino. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, en esta tarde queremos encomendarte en nuestra oración esa intención particular que cada uno de los que se une a este momento de oración tiene en su corazón. Tú los conoces, están lejos en la distancia, pero su corazón está puesto en ti. Atiende esa necesidad, esa súplica. Ayúdales a todos los que ponen su esperanza en la misericordia del Padre. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, escucha nuestra oración y haz sentir la misericordia de nuestro Padre en el camino de tantos hermanos nuestros que sufren por la enfermedad. Fortalécelos, muchos de ellos a través de este medio de comunicación se acercan a esta bella devoción para depositar en ti su confianza. Que estos hermanos nuestros experimenten consuelo en la misericordia del Padre. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En este último momento de nuestra coronilla, queremos encomendarte Señor Jesús, unidos a ti, orar por todo. Por todos nuestros hermanos difuntos, por todos aquellos que ya han dejado este mundo para ir al encuentro del Padre del Cielo. Aquellos que aún se purifican, Señor, ten en cuenta el mérito de esta oración para ellos, haz que puedan gozar pronto del semblante de Dios en la eternidad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal tempida de nosotros y el mundo entero gracias Señor Jesús porque en esta hora de la misericordia que tú mismo has señalado y que has consagrado con tu muerte en la cruz nos has permitido unirnos a ti para orar a nuestro Padre del cielo para que derramen nosotros su misericordia te pedimos que tu presencia nos acompañe siempre y que guíes nuestros pasos para que nunca se aparten de esa misericordia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que el Señor los bendiga a todos no olviden apoyar esta obra evangelizadora a través de los medios digitales comprando su bono de apoyo con él participan en el sorteo de mil dólares y también están aportando para que el Evangelio siga difundiéndose por todo el mundo y llegue a todos aquellos que están lejos de la misericordia del Padre Dios les pague a quienes con generosidad se vinculan a esta obra de la Iglesia el ángel anunció María y una corona descendió a tu cabeza por tu humildad el Padre te hizo reina envuelta en el sol oh Madre de Dios la luna a tus pies dejo intercesora amada Madre nuestra señora dichosa pues el altísimo Señor ha hecho en ti oh grandes cosas oh grandes cosas ah 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 ¡Gracias!